Uno de los descubrimientos que lo hacen madurar como cristiano a uno es la palabra combate, combate espiritual. La palabra combate nos hace madurar. La palabra combate nos hace descubrir que necesitamos consolidar y defender lo que tenemos, pero aún más necesitamos desarrollar nuestro amor y nuestra inteligencia para ganar más terreno para Cristo. La palabra combate nos hace madurar. Cuando empezamos a descubrir que en la vida cristiana hay dificultades, pueden pasar dos cosas. Hay ocasiones en que uno se deprime, se siente derrotado, se siente desanimado. Esa es una posible respuesta, el desánimo. Hay otra respuesta posible, la ira. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Por qué esta parroquia no se mueve? Ira que va unida a la crítica. Entonces uno puede tomar una actitud de desánimo y tristeza. Uno puede tomar una actitud de ira e indignación. Uno puede también tomar una actitud de indiferencia. Algunas personas toman una actitud de indiferencia. Más o menos en esta tónica. ¿Qué le vamos a hacer? Otras personas toman una indiferencia con esta otra tónica. Es que todo va cambiando. Antes era así, ahora es de otro modo. Eso se llama en el fondo resignación. Entonces, cuando nuestra fe cristiana sale al mundo, necesariamente encuentra oposición, dificultad. Y frente a esa dificultad uno puede reaccionar por lo menos de estas tres formas que hemos dicho. Desánimo, indignación, resignación. ¿Qué tienen en común esas tres formas de reaccionar? Que uno no va a cambiar nada. Que en el fondo las cosas van a seguir como estaban. Que uno no es un agente de cambio. Pero de vez en cuando, hay cristianos, hombres y mujeres, que se hacen la pregunta clave. La pregunta con la que empieza esta charla. Y esa pregunta es, ¿Y yo qué debo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Si las quieres juntar. ¿Yo qué puedo y debo hacer? Que el mundo está muy mal. Que hay problemas en la iglesia. Que la juventud parece perdida. Bueno, muchas cosas nos inquietan. ¿Yo puedo reaccionar frente a eso? ¿Con el desánimo? ¿Puedo reaccionar con la indignación? ¿Levantar mi puño? ¿Puedo reaccionar con la indiferencia o la resignación en sus diversas facetas? Bueno, es que ya es así. Hoy nadie se casa. Hoy todos los matrimonios se separan. Con una especie de tono de nostalgia que no arregla nada. Pero hay personas, y yo deseo que ustedes sean de esas personas, hay personas que toman una actitud diferente. ¿Y esa actitud cuál es? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué debo hacer? Es maravilloso. Porque en el momento en el que la persona dice, yo qué puedo y debo hacer, en ese momento está tomando en serio su fe cristiana. Ahí empezó a ser un cristiano maduro. Que ya no se limita a decir, es que el papa debería, es que el obispo debería, es que los catequistas deberían, de todo el mundo debería. Pero, ¿y tú? Yo, cada uno debe preguntarse, yo qué puedo y debo hacer. Esa pregunta, nos lleva a lo que llamamos combate espiritual. Porque ahora la pelea, no es únicamente, qué sé yo, del papa, del obispo, de los curas. Ahora es también mi pelea. Es también mi lucha. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, que yo le salí caro a Jesucristo. Porque me doy cuenta, que soy valioso. Porque me doy cuenta, dirá la persona casada, que mi matrimonio vale. Y yo no quiero perderlo. Me doy cuenta, que mis hijos, dirá la persona, que los tiene, me doy cuenta, que mis hijos, son personas valiosas, tienen talentos. Yo no quiero, entregar a mis hijos, simplemente a esa especie, de molino destructor, que acaba con todo. Como sacerdote, he podido ver muchas veces, el rostro triste, rostro triste, rostro triste, de papás, de mamás. En este momento, me estoy acordando, de una mamá, cuando me dijo esto, tenía algo más de 70 años, me decía, fray Nelson, tuve tres hijos, no pude sacar a ninguno casado, arrejuntados, perdón la palabra, matrimonio civil, que sabemos que ante Dios, que es. Entonces, los unos separados, los otros juntados, los otros vueltos a casar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no tengo que echar un discurso, solo les cuento, que vi un rostro de frustración, en esa mamá. Ella sintió que había perdido, una de las batallas más importantes, de su vida, porque ella quería tener, hijos que se casaran, y nietos, de los cuales sentirse orgullosa, nietos que la rodearan con su amor, y a los que ella pudiera también, mimar, y eso casi no se pudo dar. Algunos nietos, unos pocos, unos pocos, pero, frustración con los hijos. Entonces, hay personas que dicen, yo no quiero que me pase eso. Hay personas que dicen, yo veo a mis hijos, yo veo a mis hijas, son tan hermosos, son tan inteligentes, son tan inocentes también. ¿Yo por qué tengo que entregarlos al mundo, para que el mundo me los corrompa? Entonces, lo que te quiero decir, es que cuando una persona tiene familia, y tiene una fe cristiana seria, madura, no se contenta, con entregar sus hijos, ahora destruyanme estos, y después destruyanme estos otros. Esa persona quiere dar un combate, ese es el origen, de la expresión combate espiritual. El combate espiritual se refiere a eso. Es el combate por tu alma, es el combate por tu matrimonio, es el combate por el corazón de tus hijos, es el combate por el futuro de tu nación. Se llama combate espiritual. Hay muchos que han hablado del combate espiritual. Tal vez es una búsqueda, que no has hecho en internet. Te invito a que la hagas. Por supuesto, te voy a sugerir, que filtres muy bien, la información que recibes. Porque te van a hablar de combate espiritual en muchas claves. También gente de otras religiones. Combate espiritual. Combate espiritual. Desde el punto de vista católico, ¿qué es? Un país que quiero mucho, lo resumió muy bien. Hace algo más de 100 años, alrededor de 100 años, México estaba en una situación muy difícil. Un gobierno comunista quería estrangular a la iglesia en todo sentido, impidiendo el culto, confiscando bienes y muy pronto atacando, torturando sacerdotes. Seguramente tú sabes cuál es el grito de combate de aquellos mexicanos. Se les conoce como los cristeros. No voy a decir que todos eran santos, ni que todo lo que hicieron estuvo bien hecho. Pero yo creo que a muchos nos dejaron nos dejaron un testimonio muy grande de valor. Un testimonio increíble de coherencia. ¿Cuál era el grito de ellos? ¡Viva Cristo Rey! Ese es el grito de combate. Entonces, primera idea fundamental. Estamos en combate. ¿Y por qué combatimos? Por nuestras almas. Por defender nuestras almas. Por defender tu matrimonio. Porque si el corazón de tu esposo se empieza a podrir, si el corazón de tu mujer se empieza a secar, un día tu matrimonio se acaba. Un día se acaba. Entonces, ¿por qué combatimos? Porque sabemos que valen, nuestras almas valen. Le costaron sangre a Jesús. Su sangre, toda su sangre hasta su última gota. ¿Por qué combatimos? Porque apreciamos y queremos defender nuestros matrimonios, nuestras familias, niños, niñas y jóvenes que queremos que sean defendidos. Por eso hay combate. Segunda idea. ¿Cuál es la consigna del combate? Viva Cristo Rey. ¿Y qué quiere decir Viva Cristo Rey? Que yo quiero que Cristo reine. Eso es lo que significa Cristo Rey. Yo quiero que Cristo reine. ¿Que reine dónde? En mi vida. ¿Que reine dónde? En mi casa. ¿Que reine dónde? En mi parroquia, en mi pueblo, en mi país, en el mundo entero. Viva Cristo Rey. Entonces, el combate espiritual es al mismo tiempo defensivo en el sentido de proteger, pero también es audaz en el sentido de conquistar. ¿Cuáles son los dos verbos del combate espiritual? Son defender y conquistar. defender lo que Cristo ya logró y conquistar ¿qué quiere decir? Más corazones para Jesús. Más vidas para Jesús. Algunos se confunden y creen que ese combate espiritual consiste en una especie de imposición cultural. Reconozcamos que algunos católicos lo han visto así. Como una manera de imponerse sobre otras voluntades en términos de cultura. Pero eso no es el verdadero sentido. Proclamar a Cristo como Rey, proclamar a Cristo como Señor solo es coherente si yo estoy utilizando los métodos de Cristo. solo es coherente si yo estoy utilizando los métodos de Cristo. Yo no puedo buscar esta frase me gustaría que la escribieras no puedo buscar el reino de Cristo si no es con los métodos de Cristo. Yo no puedo utilizar los métodos del mundo entendiendo por mundo aquí todo lo que implica muchas veces soberbia manipulación engaño yo no puedo utilizar los métodos del mundo los métodos de las tinieblas para traer el reino de la luz. Entonces hay un gran compromiso en todos los que amamos a Cristo Rey a Cristo se le hace reinar viviendo como Cristo hablando como Cristo obrando como Cristo eso es lo que significa Cristo Rey en lo que quiere de lo que se trata es de eso de hacer que Cristo reine pero con los métodos de Cristo los métodos de Cristo son la oración el testimonio la palabra que invita el amor que sirve la verdad la verdad que brilla que triunfa la oración entonces tiene que haber oración tiene que haber la palabra que invita tiene que haber el amor que sirve tiene que haber la verdad que triunfa todos estos son métodos de Cristo y por consiguiente el combatiente el guerrero de Cristo es una persona que tiene que conocer muy bien dos cosas tiene que conocer muy bien a su general que es Jesucristo porque queremos seguir los métodos de Cristo y tiene que conocer muy bien el terreno en el que está el terreno es el mundo en el que estamos los retos que conocemos y los que no conocemos también entonces lo que nosotros deseamos se llama reinado de Cristo eso es lo que queremos y el reinado de Cristo lo buscamos con los métodos de Cristo por consiguiente hay que conocer muy bien al Señor y hay que conocer muy bien el terreno nos falta solo un pequeño elemento para terminar esta introducción y entrar de lleno en la parte bíblica supuestamente digamos teóricamente yo podría conocer a Cristo estudiando la Biblia orando mucho si esa es una manera de conocer a Cristo pero te voy a contar un detalle muy importante y es que Cristo está presente de muchas formas si yo quiero conocer a mi general a mi rey y señor que es Cristo yo necesito conocerlo de muchas formas porque son muchas las formas como él se hace presente por favor tomar nota de donde está presente Cristo Cristo está presente en el cielo está presente en la eucaristía está presente en la palabra de Dios está presente en la persona de los pobres está presente en la naturaleza está presente de un modo particular en los ministros ordenados obispos sacerdotes el papa está presente en los pobres está presente creo que repetir de los pobres está presente en la comunidad son unos siete vamos a ver si los si los logro decir ustedes ahí tomen sus apuntes me gustaría mucho que fueran escribiendo en el chat yo voy diciendo y usted va escribiendo alguien que vaya escribiendo en el chat usted va escribiendo uno dos tres etcétera dos está presente en la eucaristía no hay presencia más perfecta que la de la eucaristía sobre esta tierra tercero está presente en la palabra de Dios cuarto está presente en los ministros ordenados hay una presencia de Cristo ahí número cuatro número cinco está presente en la naturaleza porque todo fue hecho por él y para él número seis está presente en los pobres porque él mismo dijo lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos me lo hicisteis a mí y el número siete que ya vas a ver que lo pongo de último pero no es el último en importancia está presente en la comunidad creyente en la iglesia si son siete exactamente si son siete esas son las siete principales presencias de Cristo siete principales presencias de Cristo entonces si yo voy a entrar en el combate espiritual tengo que tener tengo que tener bien conocido a mi rey a mi señor tengo que conocerlo muy bien y como son siete las presencias de Cristo las siete principales habrá otras todavía más por ejemplo donde dijimos eucaristía habría que completar y decir eucaristía y sacramentos en los otros sacramentos también pero bueno como son por lo menos siete estas presencias yo no puedo decir que yo conozco a Cristo si no me asomo a esos siete volúmenes de la enciclopedia de Cristo 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 se hace presente en una enciclopedia de siete volúmenes el primer volumen se llama el cielo el segundo se llama la eucaristía el tercero se llama la escritura el cuarto se llaman los ministros ordenados el quinto el quinto venga a ver en qué orden quedaron escritos aquí oye el quinto no aparece o fue que no lo dije ahí hay algo que hace falta aquí aparece el quinto la naturaleza si el quinto la naturaleza el sexto la persona de los pobres el séptimo la comunidad creyente eso es entonces si yo quiero conocer a Cristo tengo que descubrirlo en la naturaleza ese es el número cinco yo miro yo miro la naturaleza y miro y recuerdo las palabras del apóstol San Pablo Colosenses capítulo uno todo fue hecho por él y para él entonces en la naturaleza encuentro el logos de Dios luego tengo que tener adoración eucarística ¿por qué? porque él está en el santísimo sacramento luego tengo que leer la palabra de Dios luego tengo que servir a los pobres así sucesivamente entonces un buen un buen discípulo de Cristo Rey no se olvida de las siete presencias fíjate que en nuestro tiempo estamos cometiendo un error y es que con mucha facilidad nos encanta nos fascina una de esas presencias y a veces descuidamos las otras yo he conocido personas que son de una devoción tan dulce tan bella al santísimo sacramento eso está perfecto pero en términos de Biblia hay no una ignorancia que le da uno pesar pero el otro caso también se da hay personas que leen mucho mucho la Biblia pero si se trata de servir a los pobres no con eso no hay otros cristianos que por el contrario están muy atentos al servicio como se puede ayudar aquí como organizamos algo una actividad vamos a hacer esto esto otro muy bien pero tal vez no lo descubren en los ministros ordenados obispos sacerdotes diáconos otras personas son muy amigas del sacerdote pues eso bien entendido por supuesto que está muy bien pero se les olvidan otras presencias entonces es muy importante muy importante tener claras estas siete presencias porque así es como uno llega a ser verdaderamente cristiano así es como uno llega a ser verdadero combatiente ya sabemos en qué sentido combatiente con las armas de Cristo verdadero combatiente por el reinado de Jesucristo nuestro Señor quiero hacer una aclaración última de esta parte todas las veces que lo he mencionado que ya son varias he puesto como primera presencia de Cristo el cielo y tal vez eso puede causar un poquito de extrañeza algunos porque que puedo aprender yo de Cristo en el cielo que que puedo aprender esa es toda mi esperanza esa es toda mi esperanza la razón de todas las luchas la razón de todas las renuncias está ahí precisamente busca en la carta a los filipenses si se encuentras el pasaje lo pones por favor en el chat de este sistema a mí me gusta eso que se pueden ir poniendo pasajes ahí y lo hacemos muy dinámico busca en la carta a los filipenses donde San Pablo dice no me equivoqué no es en filipenses es en la segunda carta a Timoteo ay que pequeño error pero si es San Pablo San Pablo dice en segunda Timoteo ahora me espera la corona que el señor justo juez me va a dar a mí y no sólo a mí sino a todos a los que esperan con amor su venida segunda carta de Timoteo segunda carta de Timoteo a Timoteo perdón ahí está ahora me espera la corona que el señor justo juez me va a dar a mí y no sólo a mí sino a todos los que esperan con amor su venida los veo lentos yo lo digo esa pero te falta poner segunda Timoteo porque son dos cartas esa está bien segunda Timoteo 4.8 ¿qué quiere decir eso? que Pablo Pablo tenía claro todas sus luchas para conocer las luchas de Pablo ¿sabes cuál es el mejor documento? segunda carta a los Corintios a partir del capítulo como segundo y como hasta el capítulo quinto él habla de una cantidad de luchas y problemas que ha tenido segunda Timoteo 4.8 perfecto entonces ¿por qué? ¿por qué hizo todo lo que hizo? porque él sabe que Cristo está en el cielo entonces él ya se siente partícipe de ese Cristo en el cielo Colosenses capítulo 3 búsqueme este otro pasaje a ver me está gustando esta metodología Colosenses capítulo 3 donde dice buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha del padre buscar las cosas de allá arriba ¿cómo nos va a decir eso Pablo? si no es porque nosotros tenemos la certeza del triunfo del triunfo de Cristo por eso lo llamamos rey viva Cristo rey rey él es el que reina entonces hay que encontrar el pasaje Colosenses ahí está Colosenses 3 2 busquen las cosas de allá arriba y ahora busquen por favor en 1 Corintios capítulo 15 si Cristo no resucitó somos los más desgraciados de todos los hombres 1 Corintios capítulo 15 donde se ve porque la importancia de donde viene la importancia de afirmar que Cristo está en el cielo es decir que él ha vencido a la muerte 1 Corintios 15 si Cristo no ha resucitado somos los más desgraciados de todos pero no dice él Cristo resucitó el primero de todos escríbame por favor la cita bíblica completa entonces fíjate el orden que llevamos uno madura como cristiano cuando descubre el combate pero cuando uno descubre el combate estoy resumiendo esta introducción cuando uno descubre el combate puede tomar actitudes de derrota y desánimo puede tomar actitudes de rabia de indignación estéril puede tomar actitudes que más fue la otra que dijimos la tercera que dijimos de resignación de indiferencia como quien dice no hay nada que hacer dicen los franceses se la vi esa es la vida entonces uno puede tomar esas actitudes pero uno también puede tomar otra actitud y esa otra actitud cual es yo que puedo hacer y que debo hacer y entonces yo entro a luchar porque porque luchamos porque somos gente pendenciera no nosotros luchamos por una razón por una razón muy importante mira nosotros luchamos porque queremos defender nuestras almas que le salieron tan costosas a Cristo por eso estamos luchando nosotros y por eso nosotros no queremos que se pierda lo que le salió tan costoso a él segundo nosotros luchamos porque queremos ganar terreno para Cristo pero si vamos a luchar necesitamos conocer muy bien a nuestro general y conocer muy bien el terreno en el que estamos observa que en la lista de las presencias de Cristo dejé de última la comunidad cristiana y advertí la dije de última pero no es la menos importante ¿sabes por qué dije eso? porque es en la comunidad cristiana donde yo puedo conocer mejor a Cristo y donde puedo enterarme mejor de cuál es el terreno actual en dónde está el combate podemos decir que la comunidad cristiana es presencia de Cristo pero es una presencia que al mismo tiempo me muestra en dónde está ausente Cristo por eso entramos a la segunda parte esta predicación tiene dos partes entramos a la segunda parte la segunda parte de esta predicación es la parte bíblica vamos a mirar entonces en un pasaje específico podríamos mencionar muchos pero vamos a mencionar en un solo pasaje bíblico vamos a mencionar cómo puede uno prepararse para este combate ese pasaje es la carta a los romanos en el capítulo número 12 aquí tenemos esa versión hay varias versiones probablemente esta no es la mejor pero bueno por ahora vamos a tener la carta a los romanos capítulo 12 si ustedes quieren quedarse con algo de esta charla yo les invito a que se queden con esto y con este texto bíblico porque tiene demasiadas recomendaciones muy pero muy buenas sobre lo que significa ser comunidad para prepararse al combate espiritual dice les ruego pues hermanos por la gran ternura de Dios que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle este culto conviene a criaturas que tienen juicio podemos decir que en cada versículo hay una enseñanza son algo más de 20 versículos vamos a ver cuántos son exactamente 21 versículos en cada versículo hay una enseñanza toma nota de esto porque después de que termine la charla tú siempre puedes volver a este texto cuál es la primera recomendación que nos da él para que aprendamos a ser comunidad ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo esa es la primera recomendación es decir es fundamental que te des cuenta que tomes conciencia de que habrá sacrificio por eso el entrenamiento de todo soldado es un entrenamiento muy duro y cuanto más se espera de un soldado más duro el entrenamiento seguramente tú has oído hablar de esos cuerpos élite que están en muchos en muchos países por ejemplo es conocido el llamado SWAT SWAT el SWAT imagínate el entrenamiento que tiene el SWAT el entrenamiento que tiene un mariner el entrenamiento que tiene el servicio secreto en Estados Unidos que entre otras cosas es el que protege al presidente imagínate el entrenamiento que tiene esa gente o sea esto es esto es duro hablando del servicio secreto de Estados Unidos que repito es el cuerpo que entre otras cosas protege al presidente una vez leí una entrevista que le hicieron a un miembro del servicio secreto y él decía a nosotros nos entrenan para vencer el instinto le pregunta el entrevistador que quiere decir vencer el instinto y responde este agente o ex agente dice cuando usted oye disparos usted huye si yo estoy por ejemplo con el presidente o con la primera dama en fin si yo estoy con el presidente y yo oigo disparos mi primer impulso no es protegerme yo sino proteger al presidente o a la persona que esté protegiendo tengo que vencer el instinto lo primero no soy yo eso es vencer el instinto o sea los preparan para el sacrificio y en algunas ocasiones ese sacrificio se convierte en que han muerto entonces la primera afirmación aquí es clave ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo hay que tener desde el principio la perspectiva de que esto va a ser difícil que va a ser bello no lo dudes que la recompensa es grande no lo dudes no lo dudes que va a ser fecundo y que va a marcar una diferencia no lo dudes pero que va a ser difícil eso tampoco lo dudes en el versículo 2 nos dice San Pablo no sigan la corriente del mundo en que vivimos mira eso para que por favor lo escribas no sigan la corriente del mundo en que vivimos eso quiere decir que el que está en el combate espiritual tiene que saber mirar el mundo como una realidad que pasa yo no tengo que subirme en ese tren yo no tengo que subirme en ese bus y esto tiene que concretarse en muchas cosas por ejemplo el caso de las redes sociales tengo que tener cuenta en todas las redes sociales ¿por qué? ¿por qué? tal vez no es lo mejor tal vez no es lo más importante que todo el mundo está usando tal o cual producto ¿tengo que usarlo yo? que todo el mundo piensa ahora de tal manera entonces yo tengo que pensar así ¿te das cuenta la importancia que esto tiene? entonces el versículo 2 ¿qué nos está diciendo? independencia de criterio no podrás ser cristiano no podrás ser nunca discípulo de Jesucristo si no tienes independencia de criterio pero como tú eres además cabeza de una familia seguramente entonces es muy importante es muy importante que tú inculques en tu gente en tus hijos que tú inculques esto que estamos diciendo es necesario que tú inculques la independencia independencia de criterio no todo lo que digan tus amigos es verdad no todo lo que hagan tus amigos lo tienes que hacer tú independencia de criterio pero en este versículo 2 hay más consejos dice sino más bien transformense a partir de una renovación interior hay una traducción mucho más bonita que esta que se puede leer de esta forma cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir es lo que aquí llaman transformense a partir de una renovación interior cambien su manera de pensar esto es lo que se llama en griego metanoia que se suele traducir por conversión metanoia quiere decir cambio en el nus nus para los griegos es la mente cambia tu mente el chip cristiano tiene que ser el que reina en tu cerebro porque si no reina el chip cristiano reina el chip del mundo cambien cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y más consejos así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios entonces cuando a esta gente por ejemplo a los del SWAT los están entrenando una cosa que les enseñan es qué hacer si tú estás solo en un terreno descampado en un terreno inhóspito tienes que poder sobrevivir tienes que poder de alguna manera solucionar tus problemas de comida de bebida de descanso tienes que solucionar problemas y dentro de ese entrenamiento siempre hay un elemento clave un compás o brújula la brújula es clave pues la brújula del cristiano es esta sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios entonces tú como esposo pregúntate cuál es la voluntad de Dios frente a esto no qué es lo que a mí más me interesa qué es lo que más me gusta qué es lo que más me duele no sino cuál es la voluntad de Dios frente a esto lo que es bueno lo que le agrada lo que es perfecto la gracia que Dios me ha dado me autoriza decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen pero no estorben que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado es una traducción simpática esta que actúen pero no estorben a ver yo voy a mirar aquí otra traducción vamos a mirar otra porque me llama la atención esa entonces aquí buscamos en otra Biblia eso es Romanos capítulo 12 cierto Romanos capítulo 12 versículo 3 aquí está Romanos 12 3 dice no os estiméis en más de lo que conviene tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual es lo que aquí dice que actúen pero no estorben está como demasiado libre esa traducción pero lo otro que dice es muy cierto que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado ¿qué quiere decir eso? esto quiere decir que tú tienes que conocer tus talentos ¿cuáles son tus capacidades? no te concentres en lo que no sabes en lo que no puedes en lo que no te ha funcionado en lo que no se te ha dado concéntrate en lo que sí puedes ninguno de nosotros sirve para todo ¿no? uno sirve para algunas cosas no para todas concéntrate en lo que sí puedes me acuerdo en un retiro espiritual que hice había un buen muy buen grupo musical lo que a veces se llama un ministerio de música y en particular el hombre de la guitarra era un pequeño maestro con eso en algún descanso me acerqué a él y lo felicité le dije usted lo hace pero muy bien me agradeció gracias padre me dice y me dice durante muchos años yo utilicé el talento de la música solo para agradarle al mundo y para agradarle a la gente yo tengo una buena preparación musical permítame que le diga padre y tengo una buena preparación musical porque yo tocaba en un conjunto en una pequeña orquesta o banda yo no sé como que era lo que él tenía pero cuando tuve mi conversión me di cuenta que ese talento el talento de la música yo lo podía poner al servicio del señor es lo mismo que dice aquí mira lo que acabamos de leer que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado eso sí entonces tienes que conocer tus capacidades si tú existes si Dios te ha creado te ha creado por algo él te ha dado talentos él te ha dado no sólo para que tú puedas crecer sino para que tú puedas servir a otros entonces actúa con sabiduría ese hombre por ejemplo realmente muy bueno con la guitarra pues se dio cuenta que él podía obrar con la guitarra y qué bien que lo hacía realmente es de esas personas que por decirlo de alguna manera te meten en la canción te meten en la oración luego empieza a hablar de la comunidad San Pablo miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno aunque las varias partes no desempeñan la misma función ¿qué se aprende de esto? que yo no tengo que esperar que en la familia o en la comunidad seamos todos iguales hay una diversidad legítima sugiero que escribas eso hay una diversidad legítima no toda diversidad es válida porque si yo por ejemplo digo es bueno ser honesto y otro dice no en nombre de la diversidad yo creo que es bueno que haya criminales no ningún bueno pero hay una diversidad legítima y en la familia hay que enseñar a los hijos todos debemos aprender la lección de que no somos iguales que hay distintas maneras que hay distintas formas distintos modos diversidad legítima y luego dice en el versículo 5 así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido y sabes cuál es el primer lugar donde esto se nota en la pareja es tan bello lo que Dios hizo es tan bello esto de que el hombre y la mujer son distintos y son complementarios de manera que esa mujer si tú eres hombre esa mujer debe sentirse feliz y tú y tú debes preocuparte debes poner todo de tu parte para que ella se sienta feliz que ella pueda sentir estoy mejor junto al mejor hombre que ha podido llegar a mi vida eso te corresponde a ti mi hermano porque eres complementario con tu mujer eres complementario entonces es necesario que tú para hacerla feliz a ella para ayudarle a ella a alcanzar su plenitud tú seas el mejor hombre posible y tú mujer con él la misma cosa ¿cómo puedo ser yo mejor mujer para mi hombre? ¿cómo puedo ser mejor mujer para este hombre que Dios me ha dado? esa es la belleza del matrimonio y por eso uno entiende que pérdida tan grande cuando empiezan a llamar matrimonio a otra clase de uniones que hombre con hombre que mujer con mujer ¿qué es eso? plan de Dios es precioso por supuesto que nosotros respetamos a todas las personas y no estoy llamando aquí a violencia contra nadie claro que no pero las explicaciones hay que darlas porque lo que nosotros conocemos y amamos es muy bello y el mundo le ha dado la espalda entonces mira dependemos unos de otros tenemos capacidades diferentes y luego da ejemplos de lo que necesita una comunidad cristiana si eres profeta transmite las luces que te son entregadas si eres diácono o sea si estás en el servicio cumple tu misión si eres maestro enseña si eres predicador sé capaz de animar a los demás si te corresponde la asistencia da con la mano abierta si eres dirigente actúa con dedicación si ayudas a los que sufren muéstrate sonriente dígame si ese no es un programa precioso para crecer como comunidad y para enfrentar juntos los desafíos propios del combate espiritual esta lista que nos da San Pablo es una lista muy bella pero no debemos pensar que es una lista completa él habla ahí de profetas de servidores o diáconos en ese caso él habla de maestros predicadores gente que ayuda que apoya tal vez con consejo de otras maneras habla de los dirigentes habla de los que ejercen la misericordia y aquí entendemos mejor por qué pusimos como séptima presencia de Cristo la comunidad porque de alguna manera la comunidad resume todo eso la comunidad aunque es una presencia de Cristo también incluye muchas otras presencias de Cristo yo te hago una pregunta de esta lista que hace San Pablo de distintas capacidades de distintos dones a ver cómo se traduce esa palabra en otro lugar miremos esta otra traducción a ver qué nos dice lo llama dones dones capacidades ¿cuál de estas tienes tú? tal vez la parte de ayudar a los que sufren tal vez la parte de asistir apoyar colaborar tal vez la parte de ser maestro predicador todos tenemos responsabilidades y lo hermoso de una comunidad es que al mismo tiempo es presencia de Cristo en tu vida y es manera de hacer presente a Cristo en la sociedad versículo 9 que el amor sea sincero aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno 10 que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro en el respeto mutuo es interesante esto del cariño que aparece aquí en el versículo 10 es interesante yo lo relaciono con algunas expresiones que ha utilizado el Papa Francisco él habla de la importancia de la ternura la ternura es clave la ternura es importante cuando nosotros hablamos de la ternura estamos hablando esa palabra es muy bonita sabes de donde viene tierno teneris en latín significa lo que es blando lo contrario lo contrario de la ternura obviamente es la dureza es la dureza entonces que nos está diciendo esto venzan a la dureza porque uno tiene una cierta dureza a veces incluso yo lo he visto en buenos hogares católicos se entra la dureza que clase de dureza se entra por ejemplo bueno vamos a cuidar aquí lo de nosotros lo de la casa pero lo demás ellos verán que hacen es lo que a veces he llamado egoísmo de familia claro que la palabra egoísmo viene de ego que es una sola persona pero es para que nos entendamos hay un egoísmo de familia que nos hace duros entonces hay que luchar contra esa dureza esa es la verdadera ternura el verdadero cariño y ese cariño es tan importante te digo una cosa no me importa que tan fuerte te puedas creer en este momento te llegará un momento en tu vida en que necesitarás ternura te va a llegar a todos nos va a llegar siempre hay un momento en el que necesitamos la dulzura la ternura yo pensaba en las víctimas de la pandemia ustedes saben que muchas personas han muerto en la más absoluta soledad y apenas muertos los han envuelto completamente en un plástico a una caja de cartón o a una caja de madera y al crematorio para que no se extienda el virus que dureza la de una pandemia esa persona no me importa si era hombre o mujer si tenía mucho o poco dinero esa persona cuando empezó a sentir que se iba a morir dime si no necesitaba ojalá la haya recibido ¿no? una sonrisa una mano que le sostenga versículo 11 sean diligentes y no flojos que vencer la flojera sean fervorosos en el espíritu y sirvan al señor tengan esperanza y sean alegres sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar estos versículos 11 y 12 ¿no te parece que son lecciones perfectas para el combate espiritual? ¿qué significa ser diligente? significa aplicar nuestra inteligencia y nuestra voluntad para lograr lo que hay que lograr pero es curiosa la palabra diligente diligente viene del verbo díligo en latín diligere en latín quiere decir amar pero es es un amor de dentro es un amor de dentro no es un amor superficial entonces ser diligente es hacer las cosas con amor respondiendo al amor que hemos recibido sean diligentes y no flojos sean fervorosos en el espíritu tú sabes de dónde viene la palabra fervor viene de la misma raíz que la palabra hervor estar fervoroso ¿qué quiere decir? estar hirviendo estar hirviendo en el espíritu que esté tan viva la llama del espíritu en ti que tú estés como hirviendo y si estás hirviendo los gérmenes no se te pegan y si estás hirviendo estás conquistando para Cristo entonces nos está diciendo San Pablo hiervan ustedes tienen que estar hirviendo que bello tienen que estar hirviendo sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor tengan esperanza y sean alegres alegres no se me olvida una frase que la he repetido varias veces al demonio le gustan las almas tristes porque las vuelve su juguete por eso también en la carta a los filipenses busca ese texto dice San Pablo alegrense en el Señor se lo repito alegrense no es una simple recomendación es un mandato la alegría es un mandato para el cristiano hay que cultivar la alegría porque las almas tristes se terminan volviendo juguete del demonio efectivamente el corazón humano necesita alegría y si tú no encuentras la alegría en el Señor la vas a buscar quien sabe en qué pecado en qué vicio en qué trampa tengan esperanza y sean alegres sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar mira cuántos consejos es que casi no tengo yo que comentar nada basta con que lo leas y lo apliques a tu vida compartan con los hermanos necesitados y ves como están también los pobres ahí sepan acoger a los que están de paso a partir del versículo 14 empieza el posgrado en vida cristiana bendigan a quienes los persigan bendigan y no maldigan bendigan alegrense con los que están alegres lloren con los que lloran este aprender a sentir con el otro el cristiano no puede ser una isla el cristiano vive en comunidad vivan en armonía unos con otros no busquen grandezas vayan a lo humilde no se tengan por sabios sigue el posgrado no devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones hagan todo lo posible para vivir en paz con todos estas son las normas de vida cristiana es una hermosura romanos capítulo 12 así es como uno se prepara sustentándose en la comunidad así es como uno se prepara para pelear por cristo rey por el reinado de cristo hermanos no se tomen la justicia por su cuenta dejen que sea Dios quien castigue como dice la escritura mía es la venganza yo daré lo que se merece dice el señor y sigue el posgrado que ya creo que es casi como un doctorado si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber estas serán otras tantas brasas sobre su cabeza no te dejes vencer por el mal termina el texto no te dejes vencer por el mal más bien derrota al mal con el bien ese es el combate espiritual combate espiritual guiado por la comunidad no te dejes vencer por el mal antes bien vence al mal con el bien mis hermanos que hemos visto en esta charla que cuando uno madura descubre que la vida cristiana es combate que más hemos visto que combatimos bajo el estandarte de Cristo Rey y que hay que conocerlo en sus siete presencias y luego hemos visto que esas siete presencias de alguna manera se resumen en la comunidad cristiana y hemos hecho una brevísima explicación porque además muchos versículos no necesitan tanto explicación sino que los leamos y los apliquemos hemos visto un pasaje absolutamente precioso capítulo 12 de San Pablo a los romanos yo creo que nos queda una gran tarea pero una hermosa tarea y creo que con el favor de Dios vamos a seguir y a salir adelante gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén